Señoras y señores, señor Eduardo Raboso, aparte que nos ha contado usted una novela que no interesa a nadie y que ya lo sabe hasta los niños de parvulario, señor Raboso, es que yo lo he vivido y la Comunidad de Madrid es un auténtico desastre en el tratamiento. Mire, el día 10 yo tuve que llamar al teléfono este donde dicen que tienen 400 personas, al 900, 100, 712, durante cuatro horas y no pude conectar con ello porque mi hijo tenía una sospecha clara. Perdón, 900, 100, 2, 1, 1, 2. Sí, porque cada autonomía tiene un número, cada autonomía tiene un número. De acuerdo, perdona, es lo mismo, estuve llamando a este porque ingenuamente mi médico de cabecera, el profesor Fernández Cruz, creía que esto funcionaba y no funcionaba en absoluto y después de cuatro horas intentando llamar desesperadamente tuve que ir al Ruber Internacional donde tampoco tenían los kits para hacer la prueba y me cobraron 810 euros. 810 euros, señor Raboso, pero vamos a ver, explíqueme usted, usted dice que usted es médico, es que yo soy médico, mire, yo no soy médico, yo soy ingeniero, pero sé sumar, restar y multiplicar. ¿Cómo tienen la cara dura de decir que no se pueden tener, cómo es posible que los hospitales de Madrid solo haya cuatro hospitales donde hacen las pruebas? ¿Cómo es posible que todos los hospitales privados y todos los hospitales públicos no tengan kit para determinar el coronavirus? Se hace dos y medio, dos meses y medio que ya, que esto ha empezado. Mire usted, una persona, una persona, perdona, perdona, déjame hablar, por favor, porque esto me ha indignado de una manera particular, porque es que me ha afectado a mí y que venga un tío a decirme que ellos funcionan de maravilla cuando es un desastre total como está funcionando la Comunidad de Madrid, no hay derecho. Vamos a ver, ¿cómo resulta que ustedes tienen solo cuatro hospitales? Que no sabes de esto, coño, que a mí me ha pasado. Cuatro hospitales, cuatro hospitales solo en Madrid tienen kit para hacer esto. ¿Se ha gustado una cosa, señor, yo no soy médico, pero soy ingeniero, pero con una persona que hoy tenía que haber estado aquí y no está, hemos pedido a una empresa en concreto 25 kit a 5 euros cada una. ¿Cómo es posible que la sanidad pública madrileña, los hospitales madrileños, con 5 euros que valen los reactivos para hacer una prueba de coronavirus, no los tengan para hacerlo por las calles como hacen en Corea, como hacen en Estados Unidos, como hacen en todos los países civilizados? Hombre, no tiene usted vergüenza que diga, es que no podemos tener porque no sabemos, pero ¿cómo que no sabemos? Si hace dos meses y medio que lo tienen. Yo he pedido 25 reactivos y los vamos a tener la semana que viene, y de una semana para otra. Es de vergüenza que la sanidad privada y pública, porque también es la privada, porque yo estaba en el Rubén Internacional y el Rubén Internacional no tenía los kits para hacer la prueba. Y sin embargo han tenido que llevarlo a otro hospital. Entonces, hombre, por Dios, lo que nos faltaba. Tenemos de un lado el mentiroso compulsivo del señor Sánchez y ahora el mentiroso compulsivo de la Comunidad de Madrid. Ya está bien. Empiecen ustedes a trabajar y pónganse las pilas. Y a ver si ponen kit en todos los hospitales de Madrid y se dejan de gilipolleces. Porque no hay derecho que solo hayan cuatro. Porque en Madrid, dice usted, no sé cuántos hay, yo se lo digo, mire usted, en Madrid oficialmente hay 2.000 afectados. Pero de verdad, y eso usted lo sabe y se lo ha callado, hay 20.000, porque no les hacen ustedes la prueba. Y tienen, sin embargo, como ha comentado antes Perdiguero, tienen el test diciendo que efectivamente lo tienen. Y dentro, y otros 40.000 más que se están incubando. A ver, vamos, vamos, no hay derecho a que nos tomen el pelo de esta manera. Vamos a ir, don Roberto, vamos a ir, no, perdón, no, no, perdón. Por alusiones, por alusiones.